Entonces, vamos a tratar de hablar de la preocupación que tiene la familia de que esto pueda repetir en otras personas y el interés que tenemos todos en llegar a conocer la causa de por qué esta persona tiene este tipo de problema. La asesoría genética es un proceso de comunicación que informa a la familia sobre los riesgos de repetición de una determinada condición. Para hacer una asesoría genética, lo que primero queremos tener es un diagnóstico certero. Entonces, esto se inicia con la búsqueda del diagnóstico, el diagnóstico lo más específico posible, no solamente de la parte de la que es esta condición, una discapacidad intelectual, etc. Ese no es un diagnóstico completo. El diagnóstico se completa cuando uno llega a conocer la causa del problema que estemos planteando y poder transmitir a la familia una información correcta si es que ellos van a querer tener otros hijos o sus hijos van a querer tener hijos, etc. ¿Cuáles son los riesgos? Entonces, vamos a hablar del diagnóstico y para esto voy a hacer una brevísima introducción sobre lo que es el material genético, cómo está organizado y cómo los trastornos del desarrollo pueden ser sindrómicos, no sindrómicos, herencia, etc. Estos términos genéticos que les pueden parecer un poquito raros, pero que vamos a hacerlos muy facilitos. Todos nosotros hemos iniciado nuestra vida cuando el esperma que era de nuestro padre fecundó al óvulo de la mamá y tanto óvulo como esperma traen dentro lo que se llama los cromosomas y dentro de los cromosomas están los genes. Todo este conjunto de genes constituye lo que se llama el genoma y cuando las características que tiene una persona vienen dadas por una combinación de lo que es el genoma y lo que es el ambiente. Acá tenemos una foto de nuestro tenor orgullo del Perú que es Juan Diego Flores. Juan Diego Flores evidentemente recibió genes que le daban actitudes musicales. Entonces él es hijo de uno de los mejores intérpretes de Chabuca Granda, Rubén Flores. Entonces él tiene genes que le dan este talento, pero al mismo tiempo sus padres lo han ayudado a desarrollarse en un ambiente propicio y la combinación de genes con ambiente es lo que da como resultado las características de los mandigo flores. Lo mismo sucede en todos nosotros, es la combinación de genes y ambientes lo que da como resultado lo que llamamos el fenotipo de una persona. ¿Y cuál es el genoma? El genoma es el conjunto de la información genética que esta persona tiene y esto interactúa con el ambiente en el cual está. El genoma está codificado dentro de lo que llamamos el ADN, las moléculas de ADN. Y el ADN a su vez está contenido en cada uno de los 46 cromosomas que conforman el genoma de cada persona. En cada célula tenemos 46 cromosomas. Estos 46 cromosomas contienen más o menos unos 25.000 genes. Estos 46 cromosomas vienen en la mitad de la familia materna y la otra mitad de la familia paterna y es único para cada individuo. El ADN no puede modificarse, pero los factores que lo rodean a una persona, a los factores externos, sí pueden modificarse. Y esto es parte de lo que justamente hacen aquí en el Sullivan. Utilizan técnicas para hacer que se les saque lo mejor posible del genoma de cada individuo. Normalmente tenemos 46 cromosomas que son 23 pares. Un miembro de cada parte de cromosomas fue heredado del papá y otro fue heredado de la mamá. Por lo tanto, cada gen viene por duplicado. Una copia que viene de la familia materna y otra que viene de la familia paterna. Es muy importante tener esto en mente cuando hablamos de herencia. Cada cromosoma, como les dije, es una materia de genoma y contiene miles de genes. Los genes interactúan entre sí. O sea, cada gen no actúa independientemente. Interactúan entre sí porque cada persona es completamente distinta. Y interactúan también con las proteínas que forman parte del cromosoma. Son enlaces muy complejos que nos explican por qué los factores externos pueden influir en la expresión de la actividad de los genes. Estos factores externos que intervienen en la actividad de los genes constituyen lo que se llama la epigenética. La epigenética de la cual nos vamos a ocupar al final porque es algo muy importante en este momento, muy interesante y lo que se hace muchas veces con el tratamiento que hacen aquí en el Zulibán para estos niños es justamente modificar la actividad de los genes con las terapias y ese tipo de cosas. Cada cromosoma lleva cientos o miles de genes, como dijimos, y la sucesión de bases, hay cuatro letras y estas cuatro letras forman mensajes muy complejos. La sucesión de estas bases o llamadas nucleótidos, que son lo que estoy diciendo como las letras químicas, son las que forman un mensaje que está contenido en el ADN y el ADN a su vez en los cromosomas. Ok, entonces aquí con esta pequeñísima introducción sobre cómo funciona la genética, entramos ya de lleno en ver que en estos trastornos del espectro autista, cuán frecuentes son, por qué parecen estar aumentando. Se dice ahora que muchas veces que más o menos uno de cada 110 personas o niños tiene autismo y esto anteriormente se hablaba de uno en 2000, uno en 3000, etc. Cuatro quintos de las personas con autismo son varones y hay una bastante concordancia entre gemelos monocigóticos. Quiere decir que si una persona tiene un gemelo, una persona autista tiene un gemelo, la probabilidad de que el gemelo también sea autista es muy alta, está entre 60 y 90%. Esto nos demuestra que la genética tiene una importancia muy grande en la determinación del autismo, porque a diferencia de los hermanos, que si una persona tiene un hermano autista es poco probable que el otro también lo sea. Entre los gemelos monocigóticos, o sea los que tienen el mismo ADN, la concordancia es muy alta y esto demuestra un factor genético muy importante que desgraciadamente todavía no se conoce del todo. Estamos bastante lejos de conocerlo del todo. ¿Por qué la mayoría son varones? Es otra pregunta que no tiene respuesta. Hay especulaciones respecto a por qué podría ser, pero no tenemos una respuesta para ello. ¿Por qué parece estar aumentando el mundo? Menos aún, que eso es un misterio muy grande en este momento. En parte es la mayor flexibilidad para diagnosticarlo. En los años 70 y 80 se decía que la frecuencia, la incidencia de trastornos del espectro autista andaba entre 1 en 2.500 a 1 en 3.000. Actualmente se habla entre 1 en 88 en algunas regiones de Estados Unidos a 1 en 250 en otros sitios. Parte de esta razón es que se han ampliado los criterios para diagnosticar espectro autista. El que antes le decían, este niño es un poco rarito, no estaba diagnosticado como autista. Pero solamente es una parte de la razón. No justifica una diferencia tan grande en la incidencia de estos trastornos. Ahora, vamos a ver por qué motivo, hablando ya para ubicarnos en lo que es asesoría genética. ¿Por qué motivo un niño tiene un trastorno del desarrollo? Hay básicamente dos tipos si queremos puntualizar esto. El trastorno del desarrollo puede ocurrir en un niño que tenga una patología genética de fondo. En este caso le decimos que es un autismo sindrómico. El niño tiene un cuadro genético, esclerosis tuberosa, fenicetonuria, cualquier cosa que lo hace propenso a desarrollar trastorno del espectro autista. Pero tiene de fondo un síndrome conocido. Pero hay otros niños absolutamente normales en su aspecto que no tienen ninguna característica que no sea el trastorno del espectro autista. En este caso se llama no sindrómico. Y esto es el más misterioso. Para hacer una buena asesoría genética a una familia, se requiere conocer cuál es la causa del autismo. Existen diferentes tipos. Hablando del autismo sindrómico o de la discapacidad intelectual de tipo sindrómico, tenemos básicamente cuatro tipos de herencias. Las anormalidades de los cromosomas, como por ejemplo el síndrome Down, que todos ustedes conocen. Las anormalidades por mutaciones de genes. Las defectos multifactoriales. Y lo que se llama herencia atípica. Vamos a ocuparnos sistemáticamente de cada uno de estos como causa. Porque como les repito, se necesita saber la causa del autismo del niño, cuál es el trastorno de fondo que hace que tenga el trastorno del espectro autista o la discapacidad intelectual para poder asesorar a la familia y decirle si esto fue heredado, si esto puede repetir, etc. Entre la discapacidad intelectual sindrómica, como les decía, uno de los ejemplos más claros es el síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down tienen discapacidad intelectual, pero al mismo tiempo tienen una incidencia 10 veces más alta que en la población general de trastorno del espectro autista. En términos generales, casi cualquier niño que tiene un síndrome con retardo mental tiene mayor tendencia a desarrollar conductas del espectro autista. Y esta propensión a desarrollar estas conductas tiene una relación inversa con el cociente intelectual. Es decir, cuanto mayor es el retardo del niño, mayor probabilidad de que haga conductas dentro del espectro autista. Esto vale para todos los síndromes con retardo. El síndrome de Down está dado por un cromosoma de más. Como ustedes ven, este es el cariotipo de un niño con síndrome de Down. Tiene dos cromosomas de cada tipo, uno le ha dado el papá a uno de los síndromes. Pero tiene tres cromosomas en el paro. Esa es la principal causa del síndrome de Down. Desde el punto de vista genético, existen diferentes tipos de síndrome de Down, siempre con tres cromosomas 21, pero acomodados de diferente manera. La trisomía libre, como acabamos de ver, el mosaicismo, que tiene células normales y células con trisomía, y la forma de traslocación, en la cual el cromosoma 21 de más está presente, pero está pegado a otro cromosoma. Cada una de estas formas de síndrome de Down tiene diferentes riesgos de repetición. La gran mayoría de niños con síndrome de Down tienen tres cromosomas 21, y la probabilidad de que ha repetición es muy baja. Cuando un niño con síndrome de Down tiene mosaicismo, la probabilidad de que esto repite en la familia es más baja aún, pero cuando hay una traslocación, a veces los padres son portadores. No solo el síndrome de Down es la única normalidad cromosómica, es la más conocida, por eso se las pongo como ejemplo, pero hay niños que sin tener mayores rasgos físicos, como esta niñita que vemos acá, tiene una normalidad cromosómica, esta niña tiene una duplicación parcial de una zona del cromosoma 10. Entonces, no es que uno vea a un niño siempre diferente con un problema de cromosomas, existen rasgos muy sutiles a veces. Este joven que vemos acá tiene una de las causas más frecuentes de discapacidad intelectual leve combinada con trastornos psiquiátricos. Le falta un pedacito chiquitito del cromosoma 22. Más o menos uno de cada 4.000 personas en la población tienen este cuadro, que se llama el síndrome de lo cardiofacial o síndrome de D. George. Generalmente, el retargo es leve o fronterizo, a veces hay un cociente intelectual normal, tienen algunas características físicas, hay que sospecharlo cuando estos niños tienen además déficit de atención con hiperactividad y patología psiquiátrica casi de todas maneras en el adulto. Puede haber depresión, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, etc. Y el niño no tiene una cara particularmente diferente. Si uno se pone a mirarlo con malicia, dicen que tiene los ojos un poco juntos, la barbilla un poco larga, pero nada, y a veces una fisura del paladar, pero nada que sea tremendamente llamativo. Entonces, en cada niño, cuando hay un trastorno del desarrollo o cuando hay una discapacidad intelectual, hay que examinarlo cuidadosamente y plantearse posibles diagnósticos y tratar de confirmarlos. No todas las anomalías genéticas se dan a ver en los cromosomas. Como les decía, hay anomalías por trastornos de cromosomas, que son las que acabamos de ver, también hay anomalías por mutación de un gen. Ver un cromosoma es como ver un libro cerrado. Uno puede decir que ese cromosoma está de más o a este libro le falta un montón de páginas. Pero el ver un defecto de los genes es como que hubiera un error de imprenta en un libro que luce normal. Es que una de las letras genéticas falta o sobra. Y este gen mutado transmite una información incorrecta. Cuando alguien tiene una mutación en los genes, sus cromosomas se ven perfectamente normales. Pero aquí vemos, por ejemplo, este pie que en vez de tener 5 dedos, tiene 10 dedos. Este es un gen que transmitió una información incorrecta. Los cromosomas de esta persona son normales, sus capacidades son normales, pero es para darles un ejemplo de cómo es diferente una normalidad de un gen que una anomalía cromosómica que tiene dentro del cromosoma 100 o 200 o 900 genes. Una de las causas que puede verse en niños con trastornos del defecto autista o con discapacidad intelectual es la esclerosis tuberosa. Entonces, estos niños tienen unas manchas despigmentadas en el cuerpo, tienen unos pequeños tumorcitos en la cara, en la base de las uñas, tienen ciertas características y también características en la tomografía cerebral, convulsiones, etcétera. Y esto da con mucha frecuencia trastornos dentro del espectro autista, además de retardo mental. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque, como les decía, es importante llegar al fondo del asunto porque estos padres preguntan ¿yo voy a tener otro niño que pueda tener el mismo problema? Entonces, en el caso de la esclerosis tuberosa, si no ha sido heredada de los padres, la probabilidad de que esto sea una mutación nueva no heredada es muy alta y la probabilidad de que otro niño de esta familia tuviera el mismo cuadro es casi nula. Esa es una buena noticia para los padres. Eso se llama herencia dominante. Si los padres no lo tienen, este niño fue una casualidad, una mutación nueva y no va a haber mayor problema de que otro niño tuviera lo mismo. El síndrome de sopa es un síndrome que puede pasar desapercibido. Los niños son grandes, los padres están encantados, todo el mundo le dicen pero qué lindo tu niño, qué grandote, qué rápido crece. Pero estos niños presentan retardo psicomotor, presentan poca coordinación, una calidad alargada y muchas veces una conducta autista. El síndrome de Sotos se debe a la mutación de un gen que está situado en el cromosoma 5. Nuevamente, el estudio de cromosomas es normal porque los genes no son visibles, pero el médico, por las características clínicas del niño, puede sospechar que este niño tiene un síndrome de Sotos, esta frente amplia, esta cara alargada, con la barriga larga, las orejas grandes y el niño muy grande desde el momento de su nacimiento nos hace el diagnóstico de síndrome de Sotos. Si se puede confirmar con el estudio del gen, mejor todavía, pero clínicamente puede darse el diagnóstico de síndrome de Sotos y nuevamente es un síndrome que no repite. En otros casos, como está el buco polisacaridosis, los trastornos no están atornados desde el recién nacido y en este caso se trata de una necesidad muy difícil de manejar porque es progresiva y que el buco polisacaridosis de Sotos o síndrome de Hunter se transmite a través del cromosoma X de la madre. Entonces, vemos familias en las cuales solo los varones están afectados y están ligados a través de mujeres que son portadoras sanas. En este caso, la asesoría genética ya es diferente. Aquí, las hermanitas sanas, etcétera, pueden estar afectadas y hay métodos para buscar quiénes portan el gen y quiénes no lo portan para poder decirles correctamente si tienen o no tienen riesgo de que esto pueda suceder en otras gestiones. Este es otro cuadro que también nos ilustra varias cosas. La fenilcetonuria es un error en el metabolismo de un aminoácido que se llama fenilalanina. La persona que le falta la fenilalanina se interrumpe la cadena bioquímica que debe llegar a formar melanina, se acumulan productos anormales y a la larga esto determina convulsiones, retardo y a veces conductas autistas en los niños que portan la fenilcetonuria. Es una enfermedad detectable en el recién nacido y actualmente existen los planes de lo que se llama el tamizaje neonatal para detectar y tratar la fenilcetonuria. Es un trastorno totalmente tratable. Si el niño es tratable con una dieta especial desde el momento que se le detecta en las primeras semanas o meses de vida, el niño va a evolucionar normalmente. Si el niño no es tratado va a desarrollar convulsiones y retardo mental. En este caso la herencia es recesiva. Papá y mamá son portadores sanos, tienen un gen normal que está acá mostrado en blanco y un gen anormal que es el gen que vemos aquí en rojo. Para que se presente en la enfermedad los dos genes en el dedado del papá y el heredado de la mamá tienen que estar mutados, o sea, tienen que no funcionar correctamente. Vemos aquí por la manera como pueden combinarse el gen del papá y el gen de la mamá. Recordemos que cada persona hereda solamente uno de los genes del papá y uno de los genes de la mamá. Estos padres pueden tener hijos que son completamente sanos, sanos pero portadores algunos de ellos, pero tienen un riesgo de uno en cuatro en cada embarazo de que la fenilcetonuria repita. Entonces vemos la diferencia entre los padres que tienen un niño con síndrome de Sotos que no va a repetir que su riesgo es prácticamente nulo y los padres que tienen un niño con fenilcetonuria u otra enfermedad de tipo recesivo que tiene un riesgo alto de repetición. Esto es lo que se llama asesoría genética y sobre esto es que uno tiene que conversar con los padres. El síndrome de Rett es un cuadro en el cual se da prácticamente solo en mujeres está dado por un gen del cromosoma y tiene la característica de que la niña es normal hasta un determinado momento hasta el año y medio por ahí y luego la niña retrocede y empieza a tener conductas anómalas frotarse las manos no utilizar sus manos empieza a tener ataxia o sea, no camina normalmente y es un retroceso que sufre el año y medio y que sigue retrocediendo y el pronóstico final es muy, muy malo. Este cuadro del síndrome de Rett se confunde muchas veces con la ataxia perdón, con el autismo porque empieza al año y medio como empiezan algunos niños con el trastorno autista a esa edad. Entonces hay que pensar según las características del niño o niña tratar de llegar al diagnóstico de fondo. Es muy, muy diferente el pronóstico en una niña con síndrome de Rett que en una niña con autismo y el pronóstico para la repetición de la familia también es muy, muy diferente. El síndrome de Pradevili es otro síndrome en el cual hay una pérdida pequeñísima del cromosoma 15 y entre otras cosas tiene un retardo mental importante y una conducta anómala que es insaciable para la comida anda buscando comida trastorno obsesivo compulsivo relacionado con la comida y entonces a la larga los chicos desarrollan una obesidad mórbida que les causa una serie de problemas de salud. Cuando estos niños son detectados tempranamente y tratados adecuadamente el niño puede llevar una vida con algo de retardo pero muy cercana a lo normal sin desarrollo de esta obesidad mórbida. Entonces el diagnóstico temprano del síndrome de Pradevili es también muy importante. Estoy haciendo énfasis en la importancia del diagnóstico en este caso lo mismo sucede con el síndrome de Angelman niños o niños que tienen también una pérdida pequeñísima en una zona del cromosoma 15 y que desarrollan con retardo tienen ausencia de lenguaje nunca desarrollan lenguaje si uno sabe que tiene síndrome de Angelman va a buscar otros medios de comunicación que no sea el lenguaje hablado y la conducta se parece a la conducta del trastorno del espectro autista. Por último veamos el síndrome del X-Fragil el síndrome del X-Fragil es la causa hereditaria más frecuente de retardo mental se da en uno de cada 1500 varones se asocia a problemas psicóticos a autismo en más o menos el 30% de las personas con síndrome de X-Fragil tiene la característica de que los niños no tienen malformaciones en sí tienen una carita larga orejas grandes que muchas personas tienen y la herencia es una herencia atípica todas las madres de un niño con síndrome de X-Fragil son portadoras de lo que se llama una pre-mutación un pequeño cambio en el cromosoma X y la probabilidad de recurrencia en otros hijos es 50% entonces vamos a tener aquí un ejemplo de cómo se hace el abordaje de la asesoría genética en un caso de síndrome de X-Fragil tenemos una familia en la cual hay más de una persona que presenta retardo mental y algunos de ellos con trastornos psiquiátricos esta es la familia está señalada con una flechita acá es la hermana es la hermana de un joven que tiene retardo mental y que había sido diagnosticado de retardo mental y un trastorno psiquiátrico por la composición de la familia hay que hacer una genealogía hacer una genealogía es agarrar papel y lápiz e ir dibujando los tíos los padres los abuelos esto no cuestan económicamente nada es muy muy informativo para nosotros los genetistas esta jovencita que vemos acá abajo que es una foto de internet no es la paciente tenía un hermano dos primos hermanos y otros familiares más lejanos con retardo mental entonces ella que se iba a casar y quería tener hijos estaba muy preocupada de cuál era su riesgo cuando tuvieran hijos el hermano simplemente le habían diagnosticado los síntomas le decían si tiene retardo mental y tiene un trastorno depresivo pero eso es diagnosticar síntomas no estaba diagnosticado no tenía el diagnóstico de fondo la estructura de la familia las características de este joven nos dieron la impresión de que podría tratarse de un síndrome de equis frágil se hizo el análisis especialmente para equis frágil y efectivamente salió que este joven tiene el síndrome de equis frágil la madre de este muchacho es una portadora sana que está marcada con un puntito ¿no? este y los otros hijos podrían o no ser portadores sanos también de esta de este gen mutado para el equis frágil entonces se hizo en el hermano el examen salió positivo para equis frágil y se buscó esta misma equis frágil en esta joven que quería asesoría genética y se encontró que ella no es portadora entonces le pudimos dar la buena noticia de que ella no iba a tener no tenía riesgo de tener hijos este parecidos a su hermano con este tipo de discapacidades ¿no? esto es para ilustrar la importancia de la asesoría genética si esta chica no acude al genetista a preguntar sus riesgos es posible que viviera traumada toda su vida pensando cada vez que daba luz que podría tener un hijo que tuviera las mismas características que sus familiares pero felizmente ella no había heredado de la mamá el equis con la mutación sino el equis normal el cromosoma equis me refiero ¿no? y no tenía su riesgo de tener otro niño era muy muy baja entonces la estrategia va primero por el diagnóstico de la persona afectada en este caso el diagnóstico del hermano los resultados nos dijeron que el hermano tenía el equis frágil que ella no es portadora y que la madre tenía lo que se llama una premutación que es una mutación que no llega a dar síntomas la interpretación para la chica esta fue que el riesgo de hijos afectados con síndrome de equis frágil era básicamente nulo ¿no? y que se recomienda informar a otros familiares todos los exámenes genéticos todos los temas genéticos son un tema familiar no es solamente de una persona esa es la importancia de encontrar la causa en que tiene justamente el tema que preocupa espero que esto les haya servido para ilustrar la importancia del diagnóstico genético el proceso diagnóstico tiene una secuencia en primer lugar el examen clínico es el primer paso el examinar al paciente y decirle ok este paciente tiene retardo pero además tiene estas facies esta carita especial tiene estas características tiene un dedito de más para ilustrar luego evaluar la forma de la información de quién va a ser la información de 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 los exámenes auxiliares necesarios para el diagnóstico y en base a esto ya evaluar cuál es el riesgo de recurrencia o sea el riesgo de que otra persona en la familia pudiera tener lo mismo y la posibilidad de tratamiento según el diagnóstico de que esta persona no existen actualmente nuevos exámenes con los que antes no contábamos esta es una cosa increíble esto se llama un array de cromosomas es un microchip que tiene 180.000 pedacitos de ADN para ver cuando falta un pedacito de cromosoma tan chiquitito que no lo podemos ver al microscopio entonces se pone la sangre del paciente combinada con estos pedacitos de ADN y se ve si falta o sobra pedacitos de cromosomas y para niños que no tenían diagnóstico que tenían unos rasgos levemente diferentes y tenían una discapacidad en 15 a 20% de estos casos que no tenían diagnóstico están actualmente siendo diagnosticados con este método de los microarrays y todos los días hay genes nuevos relacionados con autismo aquí tenemos por ejemplo 8 pacientes con lesión o pérdida de una pequeñísima zona del cromosoma 17 todos tienen una carita más o menos parecida pero no anormal y todos ellos tenían autismo todo lo que hemos hablado es del autismo sindrónico o sea asociado a un síndrome pero el misterio más grande son los chicos con autismo no sindrónico son niños con aspecto físico normal muchas veces muy atractivos el inicio de las manifestaciones a veces no es en el recién nacido a veces es en el niño que tiene más de un año algunos de ellos tienen una cabecita un poquito más grande que lo habitual es mucho más frecuente en varones que en mujeres y la causa de esto generalmente es multifactorial aparte de que hay un porcentaje que tienen una microdelesión o microluplicación detectable con lo que les acabo de enseñar de la rey la mayoría de las veces tiene una causa multifactorial ¿qué cosa es una causa multifactorial? multifactorial la palabra lo dice que concurren en el niño muchos factores factores genéticos factores externos o ambientales yo a menudo lo equiparon les digo a los padres es como cuando ocurre un accidente si un carro atropella a un niño no hay un solo factor para que este carro para que haya sucedido este accidente si un carro atropella a un niño probablemente el conductor estaba distraído estaba hablando por celular quizás no había revisado sus frenos quizás se cogió una pelota delante del niño quizás un árbol le estaba obstruyendo la visión o la mamá estaba con paquetes en la mano no podía darle la mano al niñito lo que sea y sucedieron todos esos factores al mismo tiempo para que se ocurriera el accidente tal vez si los frenos hubieran estado revisados el conductor hubiera logrado frenar a tiempo entonces esa es una etiología o una causa multifactorial muchos factores que concurren para que se dé un accidente la mayor parte de niños con trastorno del espectro autista que no tiene cuadro clínico diferente no tiene una fase diferente ni nada de eso tiene una etiología multifactorial en el cual tiene genes que lo hacen más sensible más predispuesto a tener un problema de desarrollo que combina con factores ambientales que no parecen pero que suman efectos entonces la herencia multifactorial que es la causa más común de autismo sin otros síntomas está determinada por muchos genes a los cuales le llamamos anhelos de riesgo que suman sus efectos y que están en diferentes cromosomas por todo el genoma hay genes que pueden ser genes de predisposición cada gen tiene un efecto individual poco importante pero la suma o combinación de estos genes es lo que va a determinar el rasgo y los mismos genes es curioso esto pero le va a estar de que te he demostrado en muchas genealogías que los mismos genes que condicionan autismo se relacionan con diferentes patologías psiquiátricas es decir según la influencia del resto del genoma se combinan de diferentes maneras entonces hace que en una familia en la cual hay un niño autista haya mayor frecuencia de personas con otros trastornos de tipo psiquiátrico con trastorno obsesivo compulsivo con 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 trastorno obsesivo compulsivo o o o depresión o otras cosas y aquí intervienen factores ambientales modificables que es lo que se llama influencia epigenética vemos en en esta genealogía por ejemplo el niño que está aquí en rojo con una flechita es el niño que tiene autismo pero tiene parientes que tienen problemas de adicción déficit de atención maníaca enfermedad maníaco depresiva etcétera etcétera eso se llama agregación familiar hay mayor incidencia de patología psiquiátrica en los familiares concuerda el autismo en gemenos monocigóticos como vimos al principio puede haber entre los hermanos trastornos de lenguaje aprendizaje o conducta formas frustras o atípicas y la probabilidad de recurrencia de autismo ya no es como en el resto de la población uno en 300 uno en 400 sino 4 o 5% o sea más o menos uno en 20 por último tenemos la importancia a los factores epigenéticos que son los factores externos o ambientales que pueden modificar la actividad de los genes el funcionamiento de una persona es como una orquesta están presentes todos los violines las cuerdas los tambores etcétera pero cada uno tiene que tocar en su momento entonces los alelos de riesgo son variantes normales que no actúan independientemente sino en conjunto con los demás moduladores si alguno de ellos el violín toca en un momento inapropiado disturba toda la sinfonía que están tocando y es lo que sucede con los genes cuando se activan en el momento que no deben ser entonces los factores epigenéticos son aquellos que influyen en la expresión de los genes sin modificar el ADN no se puede modificar de ninguna manera pero si influyen en la expresión de los genes y hay algunos medicamentos que ya se están creando teniendo en cuenta los factores epigenéticos estos que influyen en la actividad de los genes son otros genes son pedazos de ARN son factores ambientales etcétera muy complejos entonces para terminar la asesoría genética es un proceso de comunicación a la familia o al paciente está basado en información que uno haya recopilado sustentado en el diagnóstico que sea lo más específico posible que es lo que nos va a permitir decir esto puede repetir o no puede repetir tiene tales o cuáles riesgos muy importante respetando valores culturales del paciente nuestro país es un país policultural cada persona tiene derecho a tener sus propios valores religiosos culturales etcétera y uno lo que tiene que hacerle con el paciente es darle toda la información necesaria de esa manera empoderarlo para que tome sus propias decisiones hay personas que deciden ya no queremos tener más hijos otros que deciden correr el riesgo otros que deciden ir por fecundación asistida incluso con un externo o un óvulo donado cada persona depende de cuánto sea su riesgo y de cómo lo quiere enfrentar o pueden decidir adoptar un niño cada persona toma sus propias decisiones el riesgo de recurrencia entonces depende del diagnóstico de fondo en el caso del autismo sindrónico en el caso del autismo no sindrónico cuando no se encuentra una causa específica la recurrencia entre hermanos es 5 6 8% y se recomienda que lo que hacen aquí en el Sullivan es quien tiene un hermano el paciente con autismo que tiene un nuevo hermanito a esos nuevos hermanitos hay que intervenir precozmente chequearnos y poder hacer unas terapias muy precoces en caso sea necesario las perspectivas que tenemos son que los métodos diagnósticos van a ir mejorando y permitirá identificar mejores factores o genes de predisposición poder hacer la prevención mediante el diagnóstico precoz y los programas que hacen aquí la terapia individualizada de acuerdo al diagnóstico genético y la farmacogenónica que es el área de la genética que investiga cómo el organismo de una persona responde a diferentes fármacos o medicamentos todos dependiendo de nuestra genética respondemos a unos u otros medicamentos actualmente en psiquiatría se utiliza mucho el tema de prueba y error vamos a ver si este antidepresivo te funciona o si no te lo cambio al otro pero la farmacogenómica está permitiendo encontrar cómo cada persona procesa determinadas sustancias que están en los medicamentos eso fue todo espero que haya sido claro para ustedes muchas gracias gracias